Y el no se baila Póngase caderasito Haz un saludo Ay que rico Espérame esos pillados maestro Dani Así es Está paseando, está paseando, está paseando Con mucha alegría Musiquita ecuatoriana Música Y el no se baila abrazadito, abrazadito Y como lo gozan los prioses En esas lindas fiestas de mi Ecuador Como lo gozan Y como lo gozan Y gente linda del cañar Música 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 Música